Vamos a hablar del tema EPEC, porque está Moni Malmoria con más información desde las calles de Córdoba. Moni, ¿cómo estás? De nuevo. Así es, chicos, porque estamos con Juan Pablo Quinteros, del interbloque de Cambiemos. Es legislador provincial y ayer se estuvo debatiendo en la legislatura esto. ¿Qué ha ocurrido, Juan Pablo? Bueno, ante la gravedad de la situación... Buenos días. Ante la gravedad de la situación de la empresa provincial, nosotros ya hace más de dos meses que venimos intentando que el ministro y la autoridad de EPEC concurran a la legislatura, explicarle a los legisladores cuál es la situación real. Creemos que la situación se va grabando día a día, la información que hay en la legislatura es muy poca, la poca información que tenemos la tenemos por los medios, porque las autoridades de EPEC no hablan, no dan las circunstancias reales, que hoy nos digan que no pueden afrontar el pago salarial porque le ha afectado la recaudación a esta media fuerza. A nosotros no nos cierra bajo ningún punto de vista. La factura, mire, yo recién le comentaba, la factura en lo personal vence el día de hoy, ya no se pagan más en EPEC porque el primero de mayo dijeron que ya EPEC no está más abocada al pago de la factura, con lo cual se pagan en otros centros de pago que no la propia empresa, la facturación que se está cobrando es la facturación del mes de marzo, con lo cual tampoco la no leída del mes de mayo o esta estimación que es del mes de mayo va a repercutir dentro de dos meses recién, con lo cual entendemos que acá hay dos cuestiones que son graves. Si esto es una medida de apriete hacia los empleados por parte de los directivos de depositar la mitad del salario o menos de la mitad del salario, es una situación absolutamente grave. Ahora, si la empresa realmente, por una medida de fuerza, no puede depositar el total de la masa salarial, su primera obligación, la primera obligación que tiene toda empresa, público o privada, es pagar los salarios. Si no puede afrontar la fragilidad económica y la insolvencia que está mostrando la empresa, verdaderamente requiere que nos pongamos a hablar en serio de cuál va a ser el futuro de la empresa. ¿Van a realizar algún tipo de presentación ustedes? En la legislatura debe haber no menos de dos docenas de proyectos, pedidos de informe, pedidos de interpelación al ministro de presencia de las autoridades de EPEC para que expliquen esa situación y no van, no explican. Por supuesto que vamos a seguir y vamos a seguir denunciando los enormes manejos y negociados que hay en la empresa, porque detrás de esta cuestión hay una cuestión de una administración absolutamente corrupta en la que los negociados han primado, por sobre todo en estos 19 años de unión por Córdoba, y han llevado a la empresa a esta situación caótica de crisis casi terminal de la que parece que no pueden salir. Muchísimas gracias. Lo escuchábamos entonces al legislador Juan Pablo Quinteros con esta preocupación absoluta por EPEC y sobre todo por los empleados. Adelante ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál es la razón o cuáles son las razones, según a quién escuche uno, la razón? La empresa, como ustedes escuchaban, el razonamiento que dieron, el argumento por el cual pagaron la mitad del sueldo, porque no tienen plata, porque no han podido hacer toma por culpa de la medida de fuerza y demás. Los empleados dicen que la toma de los datos, del consumo de los usuarios, nunca se paró, y que en realidad el problema es porque han cambiado la metodología. Como ya no cobran en cajas propias, sino que cobran atrás de pago fácil, rapid pago, que la recaudación de eso complica las cosas, eso es lo que dicen los empleados.